dentro de la estructura del vaticano existe un dicasterio una oficina digamos así que se llama la congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica es el dicasterio con el nombre más largo no y se dedica básicamente a super vigilar apoyar motivar y también intervenir cuando es necesario a las congregaciones religiosas que en muchos casos son institutos de vida consagrada son órdenes religiosas son congregaciones son institutos seculares o son sociedades de vida apostólica en cualquiera de estos casos le corresponde a este dicasterio velar por estas organizaciones y a raíz de un episodio muy trágico un hermano me pregunta o insinúa en realidad más que me pregunta si no existe una campaña en contra de las congregaciones religiosas o los institutos de vida consagrada o las sociedades de vida apostólica que son más tradicionales y que defienden la tradición de la iglesia no y esto lo hace a raíz de un acontecimiento y en francia que tiene que ver con una congregación que se llama las pequeñas hermanas de maría madre del redentor no le petiso de mar y merdo redentor las pequeñas hermanas o las hermanitas de maría madre del redentor primero les resumo el caso de esta congregación religiosa y luego explico la hipótesis que plantea este hermano estas hermanitas son una congregación nueva en la diócesis de Laval en francia la diócesis tiene un obispo que simplemente no simpatiza con la vida consagrada tradicional no simpatiza con la vida consagrada de hábito de vida de oración constante de adoración al santísimo de liturgia tradicional y de servicio a los pobres según la tradición de la iglesia y esta congregación de religiosas es una congregación pequeña tiene 36 religiosas pero es una congregación que está atrayendo vocaciones en un país donde no hay vocaciones porque no hay jóvenes como francia ellas las están atrayendo y que se dedican a la adoración al santísimo sacramento estas hermanitas y se dedican a la atención de ancianos que como saben ustedes en europa es tan importante por el crecimiento de la ancianidad la población envejece no hay jóvenes las expectativas de edad aumentan y en consecuencia el número de ancianos desatendidos es muy grande el obispo de Laval simplemente quiso intervenir esta congregación no voy a hacer un juicio sobre sus intenciones pero sus intenciones ciertamente son por lo menos curiosas extrañas y como esta es una congregación que no tiene todavía derecho pontificio este obispo tuvo mucho peso y mucha autoridad porque son de carácter diosesano e influyó en este dicasterio de Vaticano el que hemos hablado el que se dedica a los religiosos y consagrados de nombre largo este dicasterio a establecer una serie de normas nuevas ahora muchos de los sitios tradicionalistas y este es el error que comete el hermano que lee estos sitios han insinuado abiertamente si es que no lo han dicho directamente que el dicasterio ha establecido unas órdenes y unas nuevas disposiciones que estas religiosas no están dispuestas a aceptar y que esta decisión de este dicasterio constituye una especie de constante lucha contra organizaciones y contra comunidades que son ortodoxas que son de buena línea, que son tradicionales porque de alguna manera eso es lo que querría el Papa Francisco y terminan incluyendo directa o indirectamente al Papa Francisco como una suerte de enemigo de nuevas congregaciones y nuevos dicasterios todo esto es falso y comencemos por el principio el responsable de la decisión de estas religiosas y de estas normas que estas religiosas consideran inaceptables y que yo personalmente también consideraría inaceptables porque cambian completamente el carisma y un obispo no debería sentirse que tiene la potestad de cambiar un carisma que ha sido revelado por el Espíritu Santo y que ha sido aprobado por la iglesia entonces lo que terminó sucediendo es que al cambiarle cosas como la adoración eucarística, etc las religiosas después de esta serie de decisiones motivadas e impulsadas por el obispo de Laval fueron acusadas de tener problemas serios de gobierno cuando 33 de las 38 religiosas hablaban maravillas de su superiora y total este grupo de religiosas han decidido pedir su alejamiento de la vida consagrada y no lo han hecho con la intención de abandonar la vida consagrada lo han hecho considerando que las normas que les están aplicando son abusivas, son absolutamente abusivas y por eso de las 39 religiosas porque crecieron desde que el escándalo en las 38 una más se incorporó a la comunidad 34 han respondido al obispo en una carta dirigida al cardenal Brás de Abís el cardenal brasileno que es prefecto de este dicasterio que hemos mencionado de nombre largo diciendo después de haber adquirido la certeza moral a lo largo de este año de que la labor del comisario apostólico que le nombraron por iniciativa del obispo de Laval del comisario apostólico dentro de nuestro instituto causaría graves y seguros daños a largo plazo tanto en lo que respecta a la comprensión del carisma dejada por Dios a la madre María de la Cruz nuestra fundadora sino como el modo de vivirlo después de proponer muchas veces soluciones de apaciguamiento sin recibir ninguna respuesta previa consulta con personas autorizadas y competentes después de rezar mucho y siempre preocupadas de seguir siendo hijas de la iglesia queriendo permanecer fieles y obedientes a la verdad nos pareció que no teníamos más remedio que renunciar a nuestros votos somos 34 de las 39 hermanas involucradas en el instituto quienes solicitados sean levantados nuestros votos por el dicasterio para religiosos no hacemos ese sacrificio a la ligera deseamos permanecer en plena comunión con la iglesia pero no podemos demostrar más claramente ni más dolorosamente nuestra imposibilidad en conciencia de obedecer lo que se nos impone muy bien hermanos ¿de quién es esta imposición? es cierto que tiene que ver el dicasterio pero fundamentalmente es una imposición del obispo de Laval él es esta es una congregación como digo una disposición en la que las religiosas consideraron que no tenían que obedecer al obispo de Laval y el obispo de Laval fue el que introdujo en este lío al dicasterio a la congregación para las comunidades de vida apostólica que finalmente administran las distintas formas de vida consagrada hermanos algo también se señaló con la intervención a los franciscanos de la Inmaculada de esta congregación alemana que fue intervenida en la época del Papa Benedicto XVI entonces este hermano me pregunta si no existe una especie de persecución a estas distintas congregaciones y mi respuesta es no y se los digo por qué porque yo pertenezco a una sociedad de vida apostólica intervenida por este dicasterio e intervenida por los escándalos de mi fundador y de otros miembros de mi comunidad que han sido realmente dramáticos y que han generado un número auténtico de víctimas y de personas dañadas en el proceso de desarrollo de la sociedad de vida apostólica a la que yo pertenezco y nosotros nos disponemos bajo la vigilancia del dicasterio a tener una asamblea general el próximo mes de enero para poder definir bajo la autoridad que nos ha establecido la santa sede que nos ha establecido el dicasterio que es un buen obispo colombiano porque nuestra comunidad necesitaba una intervención y porque me consta que otras instituciones que doctrinalmente son muy buenas como mi como mi comunidad y que desean auténticamente servir a la iglesia están muchas veces contaminadas con problemas de autoritarismo de abuso de de figuración de determinadas ideas que exigen la intervención de la santa sede entonces hermanos los tradicionalistas han seleccionado algunas comunidades ¿no? que tienen un toque más tradicional como estas religiosas o como los francicanos y los inmaculados para dar la impresión de que el dicasterio y que el mismo papa francisco serían enemigos de estas congregaciones y que las quieren ver fallar esa no es esa no es la verdad muchas congregaciones efectivamente han decidido tirar la toalla no muchas algunas ¿no? y decir no más no seguimos adelante ¿no? y algunas de ellas intervenidas en la época de san juan pablo segundo otras intervenidas en la época de benedicto dieciséis es decir que nadie puede adjudicar a que este es una un deseo mal sano o una suerte de campaña de papa francisco sobre todo porque siendo una institución de autoridad diosesana estas cosas no no suben al papa si el papa lo desea se puede informar y puede preguntar pero esta no es una cuestión de derecho pontificio y que en consecuencia requiere la intervención del papa miren hermanos la iglesia siempre ha tenido que discernir los carismas y en el proceso de discernir los carismas a lo largo de la historia ¿se han producido injusticias? sí la mayoría de esas injusticias especialmente en el tiempo moderno se han producido por razones doctrinales no no es cierto el dicasterio ha defendido a múltiples organizaciones ha salvado a muchas otras le ha dado oportunidades a muchas otras como la mía como los legionarios de cristo entonces seamos conscientes que solamente una lectura sesgada de origen tradicionalista quiere hacer aparecer al dicasterio y quiere hacer aparecer al Papa Francisco como enemigo de determinadas congregaciones que son valiosas y que tienen un carisma hermoso y útil y necesario para la iglesia y que son ricas en vocaciones ninguna de estas cosas son síntoma seguro de que estas instituciones como la mía por ejemplo no requieren una intervención debido a múltiples errores humanos que quieren ser corregidos y esa es la intención del dicasterio y es la intención del Papa que tengas un buen día un poco para las ser las illas Gracias.